de Rafa de la Cruz sobre estas personas que utilizan los espacios para autorizar el libre tránsito a cada una de las personas. Eso es un problema gravísimo que estamos confrontando con transeúnte cuando están en conclusión, que duran semanas y 15 días si van a echar un plato y esa arena ocasioniza el tránsito de cada persona donde conviva. También estoy de acuerdo con todas las posiciones, pero con la que más relevancia es poder mi posición y también poder al lado de las calles, que son objeto también de atraso. Nosotros, principalmente en nuestra comunidad, ahí, aquí en Guilatiana, no es la excepción, han habido atrasos, han habido, estamos rodeados de antisociales, que ya me he quejado ante Papito, el procurador acá, me he quejado también con Quilito, que también se lo he dicho, que la problemática que estamos confrontando en Guilatiana. Principalmente por ese alrededor de donde yo vivo. Yo misma estamos arropados de antisociales, como ya yo vuelvo y lo repito, se lo he manifestado aquí en Guilatiana. Nosotros estamos arropados ahí en ese barrio y nosotros, el motivo de mi intervención aquí es que no han sido una ni dos veces. Entonces, lo que me he referido y lo que he ido a donde el síndico, lo he sentado para que en nuestra calle, en la calle donde nos vivimos, un sinnúmero de personas que estoy asistida de ellos, que nos quiero que por favor se levanten y que me han acompañado aquí el presidente de la Junta de Vecinos que está aquí con nosotros. Porque nosotros estamos olvidados en Guilatiana, no tenemos dolientes. ¿Cuáles son las obras que ustedes pueden decir y exhibir que nosotros tenemos beneficiados en Guilatiana? Yo no la veo. Entonces, nosotros queremos que por lejos asisten, de que se lo tomen en cuenta en el presupuesto participativo y que por lo menos se nos atiendan en muchas de las necesidades que tenemos. Esa cañada de Guilatiana. Lamentablemente, yo no sé qué es lo que tiene, cuál es lo que tiene. El problema es el mal que todavía no se ha movido, es solucionar ese problema. Y ustedes además saben el problema que hubo cuando el ciclón, de la inundación que hubo y producto de esa cañada, las cosas no fueron más graves porque Dios nos amparó. Pero puedo decirle también que Dios nos ampara tanto, que el jueves pasado no hubo muerte porque es que Dios nos ampara. Un camión fue volcado en la calle donde nosotros vivimos y no hubo muerte porque es lo que le digo, Dios nos está cuidando. Entonces, ahí ese camión tuvo a la verdad de gracia, producto del mal estado de la calle, señores, y nadie nos quiere escuchar. Mis vecinos creen que yo no estoy dando a conocer la situación y no son una ni dos veces la vez que le he dicho al síndico que nos ayude con la calle y no ha habido forma. Pero yo cuento con tres presidentes de la sala capitular que se lo he internado y ahí están. ¿Eh? O no, eh, díganselo aquí a mi gente, que se lo he dicho a ustedes. Tanto a Silvio de Colbana, como a Luchara, como a Héctor Rivera. Se lo he dicho de la problemática de la calle para que nos ayuden porque como muchísimos y que tenemos derecho en el presupuesto participativo, caramba, que nos atiendan y nos ayuden para ver si nosotros con los zapatos se nos duran más. A ver si nos duran más los zapatos caminando en esa calle tan deteriorada, tan deteriorada, que nadie, nadie, oye, ninguno de los gobiernos no ha puesto atención en esa calle. Así que yo espero que de aquí ustedes nos tomen en consideración y que seamos beneficiados, que sea de las aceras y los condenes, que tenemos derecho. Tenemos derecho en nuestra calle también a nosotros exhibir y decir que tenemos aceras y condenes, que tenemos derecho porque somos humanos, no somos animales, necesitamos y estamos en el derecho como ley, como en el presupuesto participativo de tomarnos en cuenta. Muchas gracias. A la compañera y a los demás voladores que nos bajan por escrito la queja. Si es una asociación, si es una funda de vestido, lo que tiene es afirmar el activo de la funda de vestido para que la comisión que va a tener que ver con la asamblea de los pueblos participativos, tome su juventud. Yo sé que lo vamos a describir. Presidente. Gracias.